Una cajita de música te hace soñar Una cajita de música te hace volar Por mundos que solamente la imaginación Te puede llevar Piso del mar irás con alas de cristal Y una ave blanca azul te guiará al sol Y un mundo que jamás el hombre conoció Por un instante tú serás un digno rey Una cajita de música te hace soñar Una cajita de música te hace volar Por mundos que solamente la imaginación Te puede llevar Y sobre el mar irás con alas de cristal Y una ave blanca azul te guiará al sol Y un mundo que jamás el hombre conoció Por un instante tú serás un digno rey